Sí, buenas tardes familia, te habla Joe, estamos aquí en la zona de Bay Hills, Bay Lakes mirando esta casa de esquina que está espectacular, está brutal toda esta esquinita es tuya, ok, tienes el árbol tenebroso aquí tiene control de acceso allí, toda esta esquina es tuya, ok, que tú crees vamos a verla por dentro, wow, me encanta este árbol bien grande la casa es grande, me tardé casi 20 minutos a prender todas las luces vamos a verla por dentro, este voy a cruzar por aquí andamos en el Joe Mobile, míralo allí, ajá vamos a verlo vamos a ver esta casa, que está brutal aquí vienes, mira aquí tienes tu sala aquí tienes el comedor aquí tienes, no sé, este imagino que es el cuarto de la visita acá tienes otro dormitorio, por ahí fue que entramos este es el master, ok, este es el closet del master wow esto es un closet, este sí este es el master, me imagino que la cama va acá ahí pondré un televisorcito, mira tienes tu chimenea acá yo pondré el televisor acá, tienes tu terracita acá y este es el baño del master tienes tu, wow tienes tu bañera sí tienes aquí tremenda ducha eso tienes la ducha de ahí y la de arriba también ok tienes el tele y tiene videl, que eso es bien raro aquí en el centro de la Florida ok mira que nice está esto aquí ok tienes tu tocador para que pongas todas estas cosas ahí ok qué linda está hasta ahora vamos a ver la cocina tienes esta puerta obviamente que sale ahí puedes hacer un vueltito casero creo que fue lo que empezaron pero no lo terminaron tienes una salida por ahí y allá tienes la piscina pero este es el master, nena este es el master tienes tu chimenea si yo pondría así mi topal de sillitas aquí para sentarte con la doña ya tú sabes ok seguimos por acá wow tremendo closet y este es como el otro dormitorio ya no vamos a entrar ahí que hay un montón de cosas ahí pero este es el baño de este segundo dormitorio este es de cinco dormitorios cinco baños si no me equivoco ahí tienes tu comedor formal y acá tienes tu cocina wow veo nevera freezer wow lavadora de plato y creo que otra lavadora de plato más de verdad tienes dos lavadoras de plato veo horno veo estufa de gas con seis hornillas wow esta es la alacena aquí señor clama abundancia clama prosperidad sobre este hogar que nunca falte comida en esta casa que tú crees esta cocina deja que te enseñe este es el primer piso nada más deja que te enseñe el segundo piso mira este es el laundry room lavadora y secadora tiene pileta tiene gabinete ya tú sabes ok ahí está el garaje pero tiene muchas cosas personales o no vamos a entrar ahí pero es un triple garaje caben tres automóviles ok que tú crees de esta casa vamos para arriba es más no al resubir para arriba perdón al resubir para arriba mi parte favorita cuál es el chismes place con piscina a ver tienes el screen para que no se metan las hojas no se metan los mosquitos tienes tu piscina aquí bien chévere yo me imagino yo pondría un barbecue aquí aquí tienes el huertito casero que te enseñe por el master mira que cosa chula esto es para hacer un huertito casero no sé aquí se pueden sembrar muchas cosas este árbol no sé de qué estoy buscando una fruta y no la veo de nuevo aquí pues no no tiene mucho potencial y no lo han aprovechado porque ahí se pueden sembrar muchas cosas aquí también de nuevo esta casa es bella allá al otro lado pues puedes ver hasta donde llega la verja vamos para allá tienes tu fuentecita acá mira todo este patio es tuyo tienes dos plantas de aire acondicionado central porque la casa está bien grande está todo cercado mira Mr. Aldilla y a Rocky qué netidad vamos a ver lo sexto de la casa está linda ¿verdad que sí? vamos a ver la casa esta es la más linda que tengo hoy no es la más cara es la tercera de las más caras porque las otras dos no las podía ver hoy no me dejaron ¿dónde están las escaleras? estoy perdido las escaleras mira las de aquí esta sala está brutal bueno vamos para arriba ahora me gusta de madera las escaleras así como esta ok para que veas cómo es esto aquí tienes otro pequeño family room claro que sí mucha luz natural vamos a empezar por allá tienes un balconcito aquí dormitorio número 3 de esquina mucha luz natural tiene su baño mira qué chulería con ducha ajá hay que ver cómo es ok qué linda está esta casa este sería el dormitorio número 3 bajamos las escaleras dormitorio número 4 ajá tanca tan dormitorio número 4 también la esquina tiene mucha luz natural otro baño más o cada dormitorio tiene su baño ok para los que le gustan siempre yo tengo cuidado porque hay muchas cosas aquí bueno hay algo tapado ahí yo lo voy a montar por ahí ok seguimos y el dormitorio número 5 que es este que está aquí ajá tanca tan mirad aquí pero y qué es esto esto es como ah pero como no tiene closet no se considera dormitorio esto puede ser para hacer papeles etcétera y tienes esto aquí que puedes mirar para abajo mira qué chulería wow que tú caras tremenda casa verdad que sí ok eso no vamos a decir que esto es un dormitorio esto es un bonus room ok este sería el quinto dormitorio también de esquina ok con mucha luz natural ahí puedes ver el closet que está bastante grande y el dormitorio digo el baño número 5 que tú caras te gusta vamos a ver de esta arriba mira a ver vueltito casero mira abajo esta casita está nítida ahí tiene el control de acceso esto es bien exclusivo bien nítido aquí sí cuánto tú crees que vale esta casa vamos a ver los datos el último paso es mi 5 porque no voy a volver a subir las escaleras dormitorio número 4 dormitorio número 5 que es esta que está aquí ok tú acá está ¿cuánto tú crees que vale esta casa? apúntalo ahora mismo en los comentarios y después me dice si acertaste ¿cuánto tú crees que vale esta casa? ¿qué tú crees? ajá está linda ¿verdad que sí? mira que chulería bueno vamos a ver tucu 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 ¿cómo vean los precios? los datos aquí viene claro que sí la cocina me perdí estaba ya tienes tu chimene ahí sí qué chulería mira el último paso es mi 5 y vamos a ver los datos aquí vienen los datos tucu 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 la casa número 3 tan 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 9193 Bay Point Drive Orlando Florida 32819 esta casa es de 1980 5 dormitorios 5 baños 4.092 pies cuadrados esta casa es bien grande este de 380 metros cuadrados el HOA es 167 al menos me imagino que eso es para el guardia que está de frente tiene .40 acres de terreno casi medio acre de terreno este se está vendiendo en 1.640.000 dólares pagó 14.000 dólares 14.000 con 78 dólares el año pasado en impuestos esta casa la puedes comprar en efectivo no la puedes comprar con financiamiento convencional este listing no es mío es de Marilia Neri de Real Estate Compass LLC su Marilia pero Marilia es la que está representando al comprador que tú crees te gusta está bien linda vamos a ver el último pase mi 5 si tú quieres que yo te traiga a ver este mira que nítido mira para la basura nunca se me hubiese ocurrido eso aquí tiene el microondas veo que tiene doble si no me equivoco esto es lavadora de plato tiene doble lavadora de plato me gusta me gusta que tienen las 6 hornillas de gas wow eso está brutal mira para allá si tienes preguntas para mí y quieres que yo te traiga a ver este tipo de casa yo para los que no me conocen yo soy Joe Rivera soy Realtor con Property Outlet International llevo más de 45 años viviendo en el centro de la Florida y más de 30 años ayudando a familias a comprar propiedad en el centro de la Florida te quiero ayudar te quiero bendecir con la información que necesita este master está brutal con la información que necesita para mudarte al centro de la Florida mi número 407-300-6318 me gusta mira yo pondría la cama acá la cama aquí de cabecera un televisorcito ahí aunque yo pondría el televisor acá también sería una buena opción tienes tu chimenea esos dos huecos no sé qué haría con ellos aquí van un par de sillitas en un sofá no sé con vista al huertito casero yo pondría esta aquí yo la usaría pondría flores aquí flores allá ella sembraría de nuevo huerto casero comida que te vas a comer en tu casa me encantó este baño mi número 407-300-6318 en mi página paraísosmolando.com soy tu experto local te quiero ayudarme usted ha tocado la aquí ok y algo que no se ve mucho aquí en Florida el videl yo nunca sabía lo que era eso hasta que me sentí y me lo explicó ok porque de nuevo no es algo común aquí en el centro de la Florida o por lo menos en la mayoría de las casas no es mira tienes el sun ¿cómo se llama? el skylight para que entre los naturales mira que chulería bueno familia ¿qué tú crees? si estás buscando financiamiento yo te puedo ayudar hola puedes pagar en cash yo soy tu experto local llevo muchos años aquí conozco los barrios conozco los vecindarios te puedo ayudar a comprar casa basado en tus gustos y presupuestos o tengo múltiples opciones basado de nuevo en tus gustos y presupuestos ok de nuevo si tienes preguntas llámame 407-300-6318 mi página paraísoenorlando.com bueno familia si te gustan estos videos dale like compártelo déjame un comentario suscríbete a este canal estamos tratando de llegar a los 100.000 seguidores este año y espero que ya para noviembre yo tenga mi propia agencia mi propia compañía de bienes raíces y ya hice un curso que tenía que hacer la semana pasada me falta otro curso más de creo que son 73 horas si no me equivoco 72 a 73 horas para sacar mi licencia de broker y tener mi propia compañía de bienes raíces para ayudarte a comprar y a vender propiedades si quieres vender tu propiedad te puede ayudar si quieres comprar una propiedad te puede ayudar también bueno familia espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga